Hola muñecas, Eli les habla y hoy como pueden ver en el título les voy a enseñar si les voy a enseñar diferentes maneras en que ustedes pueden utilizar las bufandas bueno yo les voy a enseñar con una específicamente pero si les va a dar idea de cómo pueden utilizarla ya que yo sé que por lo menos en el hemisferio norte ahora está siendo frito aquí tenemos todo el año calor así que eso no aplica mucho para mi país vamos a empezar de una vez con el video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!